Un verdadero vampiro no succiona la sangre del cuello, tampoco duerme de día y vive de noche. Sencillamente comparte la sangre cuerpo a cuerpo o la bebe, siempre con el consentimiento del otro. Así se define una mujer que dice es una verdadera vampireza viviente. Quien diga que debe beber sangre para seguir existiendo es mentira. El compartir la sangre es un acto de amor, de espiritualidad. Entre los miles de vampiros vivientes por todo el mundo hay códigos, reglas. Algunos se dividen por zonas. Otros se buscan de acuerdo al tipo de sangre. Al parecer todos viven vidas comunes y aunque muchos pertenecen al mundo subterráneo de la comunidad gótica, entre todos los miembros no siempre son bienvenidos. Este es un grupo que fascina con su música a la comunidad gótica y lamenta que extremistas como los vampiros vivientes le den una imagen equivocada a algo que para ellos es un refugio espiritual. Al otro lado de la frontera, algunos miembros de la comunidad gótica también lo lamentan. Nos gusta un movimiento que se apega a todo eso, a todo lo oscuro y lo macabro por decir así. Pero no por eso nosotros debemos de sentirnos eso. Aunque tampoco se asustan, por el contrario. Al margen de las diferencias entre los extremos en esta comunidad, el vampirismo existe, va proliferando y cada vez está más al descubierto. En la frontera, Carmen Escobosa, Noticias 34, Univisión.